Escucho, lo miramos, lo escuchamos. No, la verdad yo lo vengo escuchando, lo vengo viendo. No arrancó este tema la semana pasada. O sea, no, no... El problema de la gente y la pérdida de autoridad del presidente no es producto del último DNU. Y esto lo tiene que saber si el presidente no hace una autocrítica. Si ayer nos tenemos que comer un discurso donde dice, yo se los dije. Ese pequeño raconto que hiciste vos de tres minutos, pero de episodios muy puntuales, donde Gine arrancaba en marzo diciendo que estaba más preocupado por el dengue que por la coronavirus, dijo, poniéndole el artículo femenino, al último del presidente diciendo que si no íbamos a tener 100.000 muertos, ya tenemos 72.000. Yo te quiero decir, Luis, con todo respeto con lo que significa la pandemia. Acá en Córdoba hemos tenido hoy casi 3.500 casos, la situación no está, no estamos para tirar mántica al techo. Pero lo cierto es que no somos responsables nosotros. No somos nosotros los que nos perdimos 8 meses sin salir a golpear la puerta de todos los laboratorios. No somos los que depositamos 58 millones de dólares para que todavía no venga una sola vacuna de AstraZeneca. No somos nosotros los que inventamos una teoría conspirativa con Pfizer y nos perdimos 11 millones de vacunas. No es la oposición, no son los comunicadores, no son los grupos económicos, no es la nación más la que cuando llegaron un puñadito de vacunas se la pusieron a los punteros políticos. No somos nosotros. Entonces digo, si el presidente necesita recuperar la autoridad, porque para tomar las decisiones que está tomando, claramente hay que tomarla con mucha autoridad. Lo que tenés que primero tener es humildad, humildad, una profunda autocrítica. Decir, bueno, señor, empecemos de vuelta, empecemos de vuelta, nos equivocamos todos. Tuvimos una pésima percepción. Vos recién terminás de decir, no fuiste vos, Majul, el que dijo que el 30 de diciembre iba a haber 10 millones de vacunas. Fue el gobierno el que puso la vara a esa altura. Así que yo te lo digo con toda sinceridad. Recuerdo en un programa tuyo el año pasado donde dije, después de la, creo que la cuarta prórroga de la cuarentena estricta, que te dije que estaba, el presidente estaba enamorado de la cuarentena como Cordobel Fernández, como Cordobel Fernández, dije no. Para hacerle un parangón gracioso y al único que no le causó gracia fue a Alberto Fernández que me castigó al otro día. Pero se enamoraron, tuvimos 8 meses encerrados como si tuviéramos realmente en prisión preventiva. Digo, entonces, y la economía destruida. Luis, ¿entendés? Esta semana a Córdoba, con el cierre de los frigoríficos, a la industria cárnica, a la industria de... ¡La mató! La mató justo en el momento que se abría los mercados en China porque empezaban a discutir esta semana. 30 días, es una irracionalidad. O sea, es un gobierno que va y que vuelve, que va y que vuelve y que no tiene un plan. Entonces, esto es lo que se espera, ¿no? Yo, Luis, teníamos... Lo que pasa es que queríamos empezar a conversar con vos, pero teníamos también otros videitos que en algún momento, antes de que termine el programa, lo vamos a poner, se me acordar. Está en la... Las declaraciones de Verbisky, que vos las escuchás hoy, decís, te agarrás... Todavía te causa la impresión, ¿eh? No, 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 te decís. Y está Zannini, las hace un ratito de Zannini. Pero, este... Yo quisiera que compartamos, porque estas declaraciones... Uno es cuando dice se equivocó. Bueno, se equivocó, Quisiló se equivocó. Viste que Goyán empezó. No, mirá, el bichito está... Este es el coso del bichito. Ahora, Quisiló fue hoy, hace cinco minutos... Es que ese es el problema. Equivocarse no es una inmoralidad en sí mismo. No, claro, sí. Reincidir en la equivocación y militarla, esa es la inmoralidad. Bueno, mirá, mirá... Mirá de lo que se agarra Quisiló... Compartamos, te digo, mirá también, te digo, mirá vos, Luis Juez. Mirá lo que dijo hace Quisiló hace cinco minutos. Cuando todo el mundo está pensando, voy a mi casa, no voy a mi casa, vuelvo, mis hijos van a la escuela, no van a la escuela. Arranca, ya de arranque, porque yo lo vi, arrancó así, viste, dijo, bueno, nosotros queremos presentar. Mirá lo que dice, mirá. El Fondo Monetario va a hacer una inversión inmensa, de 50 mil millones de dólares entre los países del mundo, para ayudarlos con la pandemia. Yo no puedo más que decir que lo que piensa el Fondo Monetario, usar para que todo el planeta dé una respuesta mejor a la pandemia, es menos de lo que el mismo Fondo Monetario le prestó a Macri para que se patinara en su campaña electoral. 57 mil millones de dólares. Es decir, que solo a Macri le dieron más que toda la pandemia en todo el mundo. Che, y en el medio, dice, completo con esto, porque tiene más sentido todavía, cómo me gustaría entrevistar, que se lo ofrecen un montón, que lo han entrevistado. ¿Qué? No politicemos, termina de decir eso, ¿no? Y dice, y por favor, no politicemos la pandemia. Mirá. Llamamos de nuevo a tener más responsabilidad, a no joder con la pandemia. Y lo digo porque han sembrado muchísima confusión, siembran más dudas, más angustia, más ansiedad, en el marco de una situación muy, muy complicada. Nosotros en la provincia de Buenos Aires nos guiamos por nuestros expertos, nos guiamos por el conocimiento científico, nos guiamos por la experiencia internacional, no nos guiamos por las encuestas, los focus groups y las tapas de los diarios. La verdad que creo que hay que tener una actitud seria, responsable, y no enloquecer a la gente con discusiones que en medio de una tragedia tan grande, la verdad que solamente distraen del problema central que tenemos, que es cuidar la vida, cuidar la salud y combatir contra el coronavirus. No politicemos la pandemia. Ahí está. Juez. No, este pibe es muy pelotudo. No, yo te lo digo, no le tengo ningún respeto. Perdóneme, pero no puedo decir eso. No, no, te iba a preguntar la opinión. Pará, pará, pará. Traducí, hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Traducilo porque no te entendí. No, pero ¿sabes? Pablito, es un pavote ese pibe. La verdad que es un provocador, es un tarado. Un tarado, necesitamos bajar 20 cambios y este tipo te hace un piquete de ojo, parece caradajean, loco, dejate de joder. ¿Te das cuenta en manos de quién estamos? Y yo me hago cargo de todas las cuotas de responsabilidad que podamos tener nosotros para haber hecho lo que hicimos para que estos tipos volvieran. Pero es un provocador, ¿entendés? En un momento que necesitamos bajar 6 cambios, tranquilizarnos, darle un crédito más al presidente para que recupere una autoridad que el mismo tipo rifo, el gobernador de la provincia más importante no hace otra cosa que provocar, falta el respeto. La verdad que te lo digo así porque esto es lo que siento por este pibe. La verdad siento que es un pibe que le queda cualquier cosa que le tiré le queda grande. Por supuesto que le queda grande todo lo que hace, todo lo que dice, la forma que lo dice y de la manera que lo plantea. Entonces yo no es un personaje que se haya ganado mi respeto de ninguna manera, es un alcahuete de Cristina y cree que siguiendo ese camino va a buen puerto. La verdad, y te quiero decir porque tengo claro, estamos viviendo un momento muy complejo. Pero no me quiero ir del tema. Te quiero decir que cuando nos quieren culpar a nosotros, a la tapa de los diarios, a los grupos económicos, a los periodistas, a la oposición, loco, todo el mundo sabía hace 7 meses que venían algunas cepas y que algunas venían de Manao y no precisamente de la gachosa. Entraban como si nada por el tema de Ezeiza. No pusieron un solo control y lo que pusieron fue para hacer un negocio para los chicos de la cámpora. Digo, ¿quién se va a hacer cargo de todo esto? Entonces es una realidad que a mí me ofende. Me ofenden cuando me quieren hacer cargo de una responsabilidad que yo no tengo. Y lo único que hago como ciudadanos, como hacen gran parte los argentinos, es decir, bueno maestro, se equivocaron mil veces, pero acierten en una, hagan un programa para que lo podamos acompañar. Y siento que los tipos siguen improvisando, ¿no? Luis, yo te oí hace... ayer creo que fue, planteando la idea de que a pesar de tu discurso crítico y fogoso, y por momentos muy irónico, vos vas a hacer lo que haya que hacer, que es hacer caso a los pedidos y a las restricciones de una autoridad que está un poco, cuya palabra está un poco devaluada, ¿no? O dismada. Pero por supuesto, pero por supuesto que a este presidente que tiene abollado el casco de los golpazos, que se ha pegado solo porque ha ido de una banquina a otra sin tener ningún tipo de miramiento, le voy a hacer caso porque a mi hija todavía no le pusieron la segunda dosis, porque en esta casa mi mujer que es docente no la vacunaron, porque vacunaron a todos mis compañeros y yo con 57 años todavía ni siquiera puedo entrar al ciudadano digital, por supuesto que le voy a hacer caso. Pero no le voy a hacer caso como el 18 de mayo del año pasado que cuando lo veía Fernández en la televisión, nos parábamos todos acá en casa. Mi mujer me decía, ¿qué te pasa? ¿qué estás tomando? Mirá la atención que le prestaba porque sentía que el tipo me quería cuidar. Hoy siento todo lo contrario. Siento que todo lo que tocó lo hizo mal, todo lo que planificó lo hizo horrible. Todo lo que ideó le salió para el traste. Pero tengo que darle un crédito porque tengo muchos amigos y no lo hago por Fernández, lo hago por la memoria de mis amigos muertos. A mí se me murieron 10 amigos el año pasado, se me murieron 4 compañeros del secundario. Entonces no lo hago porque lo hago por la memoria de mis amigos y por el temor que tengo que en esta casa vaya a pasar algo. Entonces yo soy un tipo serio, puedo ser muy irónico, puedo usar la picardía cordobesa, ahora se me puede ir la lengua, pero no soy un tarado. Y tenemos miedo porque los argentinos tenemos miedo, no somos unos irresponsables. Ese tipo que tenías vos hace un rato hablando por el tema de los gastronómicos. La gente es responsable. Pero también lo que tiene que entender el presidente Kicillof, que hay otra Argentina, una Argentina que paga impuestos, que labura, que genera puestos de trabajo, que esos impuestos que paga son los que permite seguir repartiendo. No esa mirada que tiene Kicillof y que tiene Fernández de ese país de IFE, ese país de Asignación Universal. Y no estoy tratando mal a nadie. Hay una Argentina, por lo menos en el interior de la República Argentina, todavía tenemos tipos que quieren laburar. Y esos tipos se los maltratan permanentemente, Luisito. Permanentemente. Gracias, diputado.